El domingo, el domingo, van a ver que este gran trofeo se lo llevarán. Pásenme un charme para ponerle aquí campeón chivas. Ojalá, ojalá. Yo ya la salé, esta. Esta es la del segundo lugar. Ah, para tigres. No, yo traigo aquí esta. Bien, bien, bien. Ahí se alcanza a ver casi, Pau, pónsele para que te haga lonchi una toma también. Ahí está, mira, ahí está, mira. Esa es la que se va a quedar chivas. Aquí está. Cinco mil bolas la andan vendiendo, me dicen que algunos campeones de otros equipos. Ah, sí, cinco bolas. Aquí está, la de uno. Y la otra, la que trae en Medranito, ¿cuánto saldrá? No, pues una milpa, una milanesa, una milanesa. Bueno, gracias a nuestros amigos de la Liga MX, a Chilpa, a Muro. Gracias. Se le quitó los mamones de Pera Chilpa. ¿A quién, a Julio? ¿A Muro? No, conmigo siempre he sido buen tipo. Sí, campeón, claustro. Sí, por supuesto. ¿Y esa va a ser la de tigres? La de ti, la de Guiñac. ¡Bomboro, Guiñac! Ahora sí, Guiñac. Han estado, muchas gracias, porque la verdad es que han estado durante todo el día haciendo diferentes presentaciones en todos los medios de comunicación de Guadalajara. Los vimos en Monterrey, muy activos los muchachos. A alguien que tengo aquí enfrente se le perdió la cartera porque Julio Muro le dije, pero no, a Chilpa. Pero bueno, ya dice que, ya se la regresó. No, la verdad es que, gracias por el favor de traernos la copa, de siempre que les llamamos. El trofeo. El trofeo. El trofeo, el trofeo. Están a la orden y una agenda bastante pesada y nos abrió un hueco, Gabriel. Entonces hay que agradecerle. Gracias, en verdad. Es bonito porque este programa, pues hacemos todo lo posible por dedicarle el espacio de Guadalajara y es a lo que aspira, ¿no? Es a lo que todos anhelamos tener, ver al rebaño levantar, dar la vuelta olímpica en casa después de, digo, a lo que no le ha tocado en cuestión de liga. Está hermoso el trofeo, la verdad, impone, ¿no? Es muy bonito y esperemos el domingo que como se jugaron los primeros 80 minutos, así se vuelva a jugar y se gane el trofeo. Es lo original, ¿eh? Sí. No es una fe. No es una réplica. No es una réplica. Es la que se va a entregar, la que le van a dar al negro es el cielo. Qué coincidencia, ¿no? Arrancamos el proyecto y Guadalajara comienza, ya venía con una inercia para arriba. No es porque traigamos, seamos la cábala. ¿Por qué no? Pues sí, véngalo así. Véngalo así. Véngalo, sí. Es que no quiero sonar tan mamón porque luego van a... A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que otra vez Chivas estuviera en una final? Casi 10 y 4 meses. Y nomás aparecimos nosotros y llegaron a la final. Y entonces, y la trajeron aquí la copa y se la quedó Guadalajara. Sí, exacto. Espero que el domingo también. Sí, esas son cábalas, no platicar con Odín. No, en Valdevi que lo miró ayer, feo, ahí en... Ahí va. Especificaciones, amigos, de la liga. De la liga BBU, vea, Vancomer. Tour del trofeo, gran final. Si sabe leer, lo ronto como que se traba. Complicado, ¿no? Ya no la llega, ya no la llega, ¿no? Bueno, así es el honor. Elaboración a mano por Marmolejo Orfebre en la Ciudad de México. Vaso obsidiana labrada a mano de 3.2 kilogramos promedio. Trofeo plata pura ley 9.25, elaborado a mano de 5.9 kilogramos promedio. La altura, 47 centímetros, ancho 19 centímetros, escudos labrados a plata pura ley de .9.25, pieza única certificada, tiempo de elaboración 6 meses. Oye, ¿qué es eso de pura ley? ¿A pura ley? Dijo usted todo para que no entendiéramos ni nada. Exacto. Ah, bueno. ¿Qué es eso de pura ley? Pura plata. O sea, si a usted le enteño le dan buena feria para hacer pura plata. Oiga, ayer alguien me estaban diciendo que tocó alguien de Chivas el trofeo. ¿Quién? No. ¿Quién? Ayer me dijeron. ¿Pero no le dijeron quién? Chilpa. Me dijeron que le dijeron. ¿Quién no quiere decir? Me dijeron que le había un calderón. Chilpa no se compromete. Que había tocado el trofeo cuando entró al campo. Pero a lo mejor, si lo hizo en Toluca y Santos. Pero él ya ha sido campeón así. Si lo hizo en Toluca y Santos. Que lo vuelva a hacer. Cerraba. Sí, eso es lo que me dijeron ayer. Estaba, me dijo Arnaldo Mores, a quien le mando un saludo. ¿Quién más me dijo? Lo vi ayer. ¿Quién estaba también? Ortega, ¿cómo se llama Ortega? Rubén. Rubén Ortega, que trabaja en el Occidental, ¿no? Sí, 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 Rubén. También él me dijo. Y alguien más arriba. Ah, creo que Mónica Redondo también le mandó un saludo. Me dijeron que habían visto que alguien la tocó, pero no tienen la certeza de quién fue la persona. Dije, pues si es su cabal. Y si fue el avión, las veces que la ha tocado, se la ha quedado. Entonces, muy bien.